Hola a todos, bienvenidos al canal en youtube de loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os vamos a hablar de nuestra segunda visita en poco más de un año a la cabaña Buenavista, un local con dos estrellas michelin y tres solers presol ubicado en Murcia. Si la primera experiencia fue excelente, esta es para fliparlo. Así que si quieres conocer los detalles, estamos contigo en tres segundos. Por necesidad del menú tan largo y el número de fotos que hay, pues vamos a hacer la reseña un poquito diferente. Voy a intentar explicar un poco los conceptos de cómo se desarrolla la comida y luego yo creo que los platos lo van a decir absolutamente todo. Me imagino que alguno se puede preguntar, ¿tan larga fue la comida? Pues la verdad es que sí. Nos habían propuesto dos menús o el Spidience de 120 euros o el Spidience Plus de 140. Íbamos un grupo de 17, así que digamos se decidió por mayoría que por 20 euros cómo no probar el Spidience Plus. Y la verdad es que fue una auténtica pasada en todos los aspectos, en cantidad y en calidad. Y bueno, pues también veremos que con los vinos también hubo una decisión que era no coger el maridaje y pues tomamos una serie de vinos sueltos que acompañaron la comida. Me imagino que os preguntaréis, ¿tan largo fue el menú? Pues bueno, os voy a enseñar una pequeña cosa. Cuando acabas la comida te dan esta cajita, que espero que se vea, con un papel dentro. Y este papel lo que contiene es el menú. A ver, que se vea, que se vea, que se vea. ¡Uy! Se rompió. Bueno, pues estos son todos los platos del menú. No sé si lo podéis ver. Es decir, una auténtica pasada. Cuando entras a la cabaña, te reciben allí, pues, dos personas y te ofrecen una bebida. Puede ser una copita de cava, puede ser una cerveza, lo que tú quieras. Ellos te ofrecen cava, ¿no? Y entonces lo que hacen es, en grupos de cuatro o de seis personas, en nuestro caso había dos grupos de seis y uno de cinco, al ser diecisiete, y entonces te invitan a recorrer el jardín. En ese jardín hay un sendero y en cada poco tiempo hay una parada. Y en cada una de esas paradas lo que hacen es ofrecerte un plato. Entonces, había cuatro paradas en el jardín y son lo que llaman verduras de primavera. Las verduras de primavera son calabacín, acelgas, berenjenas y habas. Y estos son los cuatro primeros bocados que vamos a presentar. Aquí tenemos el de calabacín. Aquí tenemos la preciosidad, de hecho, con acelgas, que si bien no fue el que más me gustó, también es cierto que a la mayoría de la gente se quedó alucinada de cómo se puede hacer una cosa así con acelgas, ¿no? Con ese sabor. A continuación vino la berenjena. Aquí más con detalle con unos camarones. Y por último, el haba, que es una esfera rellena de habas con un poquito de jamón y un haba también encima. Bueno, a mí fue este el que más me gustó. Todos están muy buenos, pero realmente ya va a gustos personales. Este fue una explosión de sabor y prácticamente todos coincidimos. Una vez que acabas el recorrido por el jardín, te llevan lo que llaman el huerto. Te llevan al huerto, y nunca mejor dicho, que es este pequeño huerto, un huerto ecológico, como en principio con las hierbas que ellos utilizan para, digamos, sus platos. Yo tengo muchas dudas que este pequeño huerto sirva para hacer todos los platos que preparan. Yo creo que es mucho más decorativo y un simple ejemplo de las cosas que pueden hacer. Entonces, allí te ofrecen también dos bocados. Aquí tenemos a la chica preparándolos, que lo llaman el beso. Y es por eso de que uvas con queso saben a beso. Y entonces, bueno, pues aquí hay una hoja de parra con el queso, las uvas que te hacen con una especie de salsa, y este es el primer bocado que te prepara en el huerto. Como podéis ver, una preciosidad. Y el segundo, que no es menos, aquí lo tenéis, que lo coges y también de un bocado para adentro. Bueno, pues con esto, digamos, acabas el paseo por la terraza. Hay que decir que te van rellenando tu capita de cava si necesitas más, o te ponen otra cerveza. Es decir, una atención realmente excelente, ¿no? Una vez que acabas el paseo por el jardín, te llevan a lo que llaman la terraza. ¿De acuerdo? Estoy leyendo porque si no es imposible acordarse de todo esto. Entonces, la terraza es como una especie de, pues eso, una terraza, unos asientos, unas mesas. Vamos a verlo aquí. Aquí, en un entorno, como veis, absolutamente espectacular, con la cascada de agua que inspira una tranquilidad enorme. El vino que te ponen, que ya te lo cambian, que nos pusieron un cote de yuca. Y la verdad es que estaba muy rico. Parecía un poco Jerez, lo cual era absolutamente sorprendente que los Alpes haya un vino que parezca ajerezado, ¿no? Y aquí podemos ver. Bueno, pues aquí veis la mesa, veis la silla donde estamos, y entonces vamos a ver ahora lo que nos prepararon. Lo que nos prepararon fueron lo que llamaban un ronqueo del atún. Entonces, lo que te sirven en la mesa es la raspa de un atún, que yo no sé qué puede pesar este atún. Pues puede estar a lo mejor en 300 kilos o algo así cuando lo capturan. Y vamos ahora a ver los aperitivos que te ponen ahí, ¿no? Bueno, aquí estoy yo antes de verlo, más feliz que una perdida. Realmente estaba súper a gusto en la terraza esa. Y ya pasamos a los aperitivos. Como veis, una auténtica pasada. En principio hay un, como se llama, ronqueo del atún, hay una pieza de morrillo, otra pieza de corazón, otra pieza de toro, otra pieza de tarantero y otra pieza de parpatana. Son las distintas piezas del atún rojo. Yo os recomiendo que si alguien no lo tiene muy claro, que se vaya a Wikipedia o algún sitio similar y que mire las distintas partes del atún. Y entonces, bueno, pues como ahí es un bocado individual para cada uno, como podemos ver, y vamos a ir viendo los distintos bocados que compusieron estos snacks. Aquí tenemos el primero, un cucurucho. Aquí lo tenemos ya en un primer plano mejor. El segundo. El tercer bocado, que este estaba hecho con el hígado y el corazón del atún. Aquí teníamos la ventresca, un bocado realmente exquisito. Y por último, un dinsum de parpatana, también verdaderamente excepcional. Bueno, todos están muy ricos. Luego a cada uno le gusta más una cosa u otra. Hay a quien le gusta menos grasiento, más grasiento, pero realmente es que no se puede poner pero ninguno a cada uno de los bocados. Con esto ya habríamos pasado más o menos cerca de una hora, ¿no? Porque claro, como lo van preparando todo delante de ti, pues lleva su tiempo. Pero en ningún momento se te hace largo. En ningún momento se te hace largo. Todo va como en su cauce y además como te van contando cosas, pues uno va aprendiendo. Y va interesándose. Es lo que hay. Y ya con esto, pues pasas a la sala, ¿no? Y esta es la mesa que nos tenían preparada, una mesa grande para las 17 personas donde nos ubicamos. Como veis, todo unos sillones súper cómodos, sitios amplios, fantásticos, buena luz, excelente. Y entonces en sala, en este menú, también ya pasas a una serie de snacks, ¿no? El primer snack está contenido en esta caja. Y ahora vamos a verlo porque antes de eso tenemos que ver los vinos que tomamos, ¿no? Hay que decir que Joan Velda, el sommelier de la cabaña, hizo un trabajo excepcional. Nos ofreció unos vinos diferentes, pudimos probar cosas distintas. Y al final el precio nos salió bastante razonable porque ya sabéis, en un grupo tan grande, pues no todo el mundo tiene interés en gastarse mucho dinero en vino. Está más por la comida. Y otros que sí que tienen interés y prefieren vinos buenos. Pero bueno, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y la verdad es que Joan supo hacer cosas, una cosa muy interesante, sin hacer un esfuerzo económico para los comensales elevado. Así que realmente mi enhorabuena. Y pasamos al primer bocado. Que era un mochi, que es un pan blandito de japonés, por lo visto, de mejillones y azafrán. Bueno, como este bocado realmente no se puede abrir para hacerle la foto, pero tengo que deciros que fue una explosión de sabor de mejillones y azafrán. Es decir, es que cada bocado del plato conoce sus ingredientes. El siguiente fue Snack. Estamos hablando de Snack. Fue una gamba roja en distintas texturas. Aquí tenemos la gambita cruda. Aquí tenemos la cabeza y las patitas fritas. Y bueno, sobre una base que no recuerdo exactamente cuál. Esto parece como arroz inflado o algo parecido. La verdad es que no tenía mucho sabor. Simplemente servía de soporte al bocado. Y realmente fue un bocado delicioso. Yo creo que lo que más nos llamó la atención a todos los comensales es como el sabor de la gamba perduraba en la boca después de haberlo tomado. Está en la boca durante minutos realmente. Es una sensación verdaderamente deliciosa. Con esto pasamos al siguiente plato que se llama calamar. El calamar está dividido, digamos, en un plato que está dividido en dos componentes. Como podemos ver aquí. Y el primero de ellos son las patas en tempura con su guiso. Muy buenas. Hay quien opinó que estaban un poquito duras. Para mí estaban al dente. Claro, no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Y por último un paparajote con la hoja de limonero. Una cosa típica murciana. Que la hoja hay que quitarla para que no amargue. Y entonces ahí está la parte del calamar. Y encima había unas auténticas angulas. Excelente. Y el último plato que podéis ver que he pasado de plato. Bueno, no el plato sino el aperitivo. Fue una pechuga macerada de codorniz. Bueno, fue realmente fantástico. Perdón por la voz, pero es que estoy un poco acatarrado. Aquí ya estaba bien de comida y todo te había parecido exquisito. Pero según pone aquí, no sé si lo podéis ver, pone comenzamos. Es decir, que aquí en este momento es donde comienza verdaderamente la comida. Y ya te digo que fue una pasada. Bueno, lo primero que viene, aquí no sé, la foto no queda muy bien, pero es que no la hice yo. Entonces es de un compañero. Y no todo el mundo, las hacemos igual. Las hacen, en lugar de apaisado, pues las hacen vertical. Y claro, pues pierde un poquito de perspectiva desde mi punto de vista. Bueno, en esto lo que te ponen es distintos panes. Y luego, además de los panes, te ponen mantequilla que podemos ver aquí. Te ponen aceite de oliva excelente con un poquito de vinagre de Módena. Bueno, hecho al estilo de Módena, pero realizado con fondillón. Una pasada auténtica. Y también un paté, del que no tenemos foto, de hueva de bujol. Que a mí fue verdaderamente lo que menos me dijo de todos estos aperitivos. Pero tanto la mantequilla, como el aceite, como el vinagre, ¡buah! Fantásticos. Y los panes, no hay que olvidar de los panes, porque realmente tienen aquí en la cabaña un cuidado exquisito a todos los panes. Exquisito. Y están todos excelentes. Y empezamos ya con el primer plato. Que es guisantes, salmonete y extracto de su jugo. Cada plato venía servido con su propio pan. Y entonces aquí venía con un bizcocho de guisantes. Imaginaros, ¿eh? Un pan que es un bizcocho de guisantes. Aquí lo vemos desde otro lado. Y aquí lo vemos con su bizcocho. Que claro, te ponías aquí a mojar la salsa. Y es que estaba tan fantástico. Estaba ya prácticamente lleno. Pero es que no lo podías dejar. Era imposible. Entonces aquí vemos, era un plato frío. Aquí estaba el salmonete como curado. Luego teníamos guisantes lágrima aquí. Ramas de guisantes. Y lo que teníamos aquí es la piel del salmonete hecha en tempura. Muy bueno. Realmente a mí me encantó. A continuación vino un plato que prácticamente a todo el mundo le gustó mucho. Pero a mí fue, si tuviera que prescindir de uno, diría que este. Pero claro, siempre van los gustos personales. Que era el espárrago blanco a la brasa con caviar y leche de almendras. Venía servido también con un blini. Aquí tenemos el blini. A continuación una merluza negra. En ñame con su puré, pera de tierra y su jugo de pilpil. Bueno, yo nunca había probado este pescado de la merluza negra. Parece ser que es un pescado que se da en las aguas frías del Atlántico Sur. Y que es una mezcla entre merluza y el bacalao. Realmente es delicado como la merluza. Es decir, no tiene demasiado sabor. Pero tiene más que nuestra merluza, desde luego. Y sí que tiene la textura durita que tiene el bacalado curado. Realmente un plato sorprendente. Ya no solo por la calidad, por los sabores. Sino también por el producto al que uno no está acostumbrado a tomar. Desde otro punto de vista. Y pasamos al siguiente. Cebolla a la brasa, chalota en barro, papada de chato. Y eso es lo que pone aquí en la receta. Y a nosotros nos añadieron aquí unas quisquillas. Bueno, podemos decir que es un mar y montaña. Y realmente muy rico, como todo. Ya puedo decir que íbamos súper llenos. Que ya las cosas se empezaban a no disfrutar. Pero aún así estaba tan bueno y era una ecuación tan excepcional. Que todo el mundo seguía comiendo, ¿no? Muy rico. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Con un papadam. Que es esta especie de pan. Muy parecido al pan que te sirven los indios al principio de aperitivo. Y por último, gracias a Dios. Llega el churrasco de vaca de guayú. Con salsifís y tubérculos andinos. Bueno, la carne fue una delicia. Y los tubérculos se tuvieron que quedar ahí. Porque ya era imposible comérselos. Muy sabrosa. Muy tierna. Hay quien dijo que la salsa quizás era demasiado intensa. Y ocultaba un poco el sabor de la carne. Y bueno, a mí me pareció excelente. Y esto venía acompañado de otra cosa que me dejó bastante sorprendido. Que era un pan de monastrel. Hecho con vino monastrel. Y la verdad es que sabía a vino, ¿no? Era muy sorprendente. Bueno, con esto pasamos a la degustación de quesos con su pan de cereales y semillas. ¿Qué decir aquí? Son quesos, pero qué quesos. Qué buenos estaban todos. Qué ricos. Qué sabores. Qué bien elegidos. Qué mezclas. Desde el más suave al más fuerte. Realmente impresionante. Y ya pasamos a los postres. Y los postres es cereza, marena. Y entonces te lo ofrecen de dos maneras diferentes. Por un lado viene, digamos, en formato líquido. En cóctel. Aquí lo podemos ver. Y la siguiente parte es que viene como en formato sólido. Es decir, con los mismos ingredientes, pero servidos en el plato. Una muy buena combinación. Muy sorprendente. Como corresponde a un sitio de estos. Son dulces, pero no excesivamente dulces. Combinaba con su cóctel a las mil maravillas. Como no puede ser de otra manera. Así que muy bueno. Pero ya puedo decir que los platos ya prácticamente no se podía con ellos. Y llegamos por fin al final. Y llevamos ya 17 minutos de vídeo. ¿Qué es caviar? Esto de aquí. Sanguina, pasión y mango. Bueno, un postre de frutas tropicales. Dulcecito, muy rico, muy sabroso. No lo más sorprendente de la comida, desde luego. Pero también ya puedo decir que es que no estábamos para valorar. Porque imaginaros después de todos estos platos. Y imaginaros las cantidades. Que esto no es un bocado, ¿eh? Que esto es una ración más o menos bien puesta. Y llevábamos ya con esto el quinto plato. Más todos los snacks de los que habíamos hablado. Bueno, pues aquí ya pasamos a los cafés. Al quien quiso y pidió café. Al quien no quiso y pidió café. He hecho la foto a este porque es lo que llaman el café asiático con canela. No sé qué llamará. Yo no lo probé porque si tomo café después de comer ya no duermo. Entonces es una cosa que no suelo tener costumbre de tomar. Pero bueno, lo pidieron y decían que estaba bueno. Y por último los petit four. Los petit four ya la última vez nos dejaron sorprendidos. Y esta vez pues estaban igual de buenos. La verdad es que alucinas el cuidado y el detalle y el mimo que se pone en todas y cada una de las cosas en este restaurante. Verdaderamente una sorpresa magnífica. Bueno, sorpresa, sorpresa, no tan sorpresa. Y con esto pues pasamos a la cuenta. Por desgracia en esta ocasión no hice foto. Pero bueno, salimos, el menú eran 140 y al final los vinos, no puedo decir que viviéramos mucho. Pero sí que vivimos de forma muy curiosa y moderada. Luego había que conducir. Fueron 40, es decir, salimos a 180 euros por persona. Es dinero, pero no es caro. Yo no puedo decir que sea caro. La cantidad de personas, el servicio tan atento, las preparaciones, los platos, el entorno, todo, todo, todo. La verdad es que vale cada euro que pagas la experiencia en este sitio. Evidentemente, ¿qué valoración se puede dar a un sitio de estos así? Pues no cabe más remedio que darle cinco estrellas sin ningún tipo de dudas. Y realmente forma parte de mis experiencias top en gastronómicas. No soy quien para juzgar si es la 1, la 2, la 3 o la 6. Pero realmente está arriba, arriba. Pablo González es un crack. Es un tipo sencillo que da gusto hablar con él. Cómo te explica las cosas, cómo trata contigo. Y luego es capaz de tener un equipo que haga estas delicadezas y sutilezas. Maravilloso y francamente, si eres aficionado a la gastronomía, tienes que ir a verlo porque creo que merece mucho, mucho, mucho la pena. Si te ha gustado, comparte este vídeo. Puede ser que a alguien le venga bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No dejes de visitar nuestra página web donde encontrarás mucha más información sobre otros restaurantes. Gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima. ¡Gracias!